Para que te muera en el éxtasis, en el éxtasis de emoción Una cosa bien bonita, la cosa más bonita del mundo Amándose Amor Amándose Amor Suavecito, mira, mira, mira como te lo ha recuesto Maldito, ah, te machuco Dale con cuidado que te machuco Porque yo soy Ramírez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Una cosa bien bonita, cuando uno se... ¿Qué voy a hacer? 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 ¡POR que voy a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.